Tres personas tomaron la decisión de quitarse la vida durante el primer trimestre del año 2017 en Pérez Celedón, el último caso un mayor de edad. Veamos, en enero hubo un caso, en febrero otro y en lo que vamos de marzo otro caso. Para una experta en psicología, tomar la decisión de quitarse la vida puede venir ligada a metas sin cumplir en el comienzo del año, principalmente cuando se trata de personas adultas. Muchas veces las personas al hacerse estas preguntas se dan cuenta que no ha cambiado nada o que las expectativas que tenían no se cumplieron. Yo siempre trato de dar como una recomendación con respecto a esto y es que las expectativas que nos demos no tan elevadas, ¿verdad? Porque a veces la gente se hace unas expectativas o unas metas tan elevadas que son tan difíciles de cumplir. Entran en esta crisis existencial, ¿verdad? De que por qué no lo hice, no lo logré, ¿verdad? Entonces es como ir un poco paso a paso con respecto a esto para no caer en esa depresión o en esa tristeza al hacer este tipo de autoevaluación. Y es que entre más años tenga la persona, las evaluaciones de vida pueden provocar las depresiones y de ahí en adelante las opciones de suicidio incrementan. Sí, cuando se es más grande, de más edad, las personas tienden a hacer más un poco de esta evaluación. En los adolescentes por lo general no hay una tendencia tanto a hacer una evaluación de los logros que he tenido o las cosas que he hecho a través de la vida. Tiene que ver más como con la experiencia inmediata. Las razones para tomar esta decisión fatal pueden ser varias, sin dejar de lado los asuntos familiares. La relación con los padres, ¿verdad? O la relación de familia, que son como los aspectos más importantes. Los amigos o el noviazgo, ¿verdad? Que son los aspectos importantes de los adolescentes. Entonces, si en ese de aquí y ahora no se está dando eso, es donde puede haber un estado depresivo. Pero no tanto porque se hace una evaluación de la vida, ¿verdad? En los adolescentes. Entonces, en la juventud quizá hay una tendencia también menor a caer en la depresión porque todavía está como esa esperanza de cumplir, ¿verdad? Bueno, no pude esto, lo otro, pero todavía tengo 20, 22, 24, ¿verdad? Y puedo ir logrando eso. El asunto es cuando las personas ya cumplen cierta edad en los cuales la sociedad espera que ya se haya casado, que haya tenido hijos, que ya tenga una profesión, o que ya tenga una casa, un carro, ¿verdad? Ciertas cosas que la sociedad de alguna manera exige. El año anterior se dieron 14 casos según datos del organismo de investigación judicial. Solo en 3 de los 12 meses no se dieron casos. En enero se reportó 1, en febrero de 2016 y marzo también 1. Incrementó a 2 en abril de 2016 y en mayo volvió a bajar a 1. En julio 1, septiembre tuvo 2 casos, noviembre 1 y diciembre del año anterior 4 casos. Por supuesto el estado depresivo, ¿verdad? Que es como uno de los indicadores, ¿verdad? Cuando la persona no quiere salir, no quiere compartir, no quiere comer, o no puede dormir o duerme demasiado, ¿verdad? Que hay un cambio drástico en la conducta, por ejemplo, de un adolescente. Obviamente es prestarle atención, ¿verdad? Ver qué es lo que está pasando. Si es necesario buscar ayuda profesional, pues buscar esa ayuda profesional. En los adolescentes, por lo general, buscan otras cosas, ¿verdad? Como drogas, y mandan luces también. Lo que pasa es que a veces los padres no perciben esto. Siempre que una persona de cualquier edad manifieste que me quiero quitar la vida, me quiero morir, hay que poner atención. 17 casos en año, tres meses. Una cifra que pone a pensar a las instituciones.